No lo tolero, no soporto compartir mi éxito con... ¡Muchas felicidades! Nadie. Disculpa. Bueno, ha sido un placer compartir el primer lugar con un hombre como tú. Elegante, impactante, salvaje... Guapo como un dios griego. Grrr. Déjalas ahí, mene, pero con mucho cuidado porque son piezas demasiado caras de un diseñador súper exclusivo. ¡Ay! ¿Qué diseñador? ¿Cómo que qué diseñador? ¡Yo! ¡Ethna Moda! Tengo aquí mi última colección. ¡Ah! Allí están sus maletas. ¡Ay, mi espalda! Bienvenida a París. Esperamos que tenga una linda estadía. Cariño, no te olvides de tu propina. ¿Todo esto es la propina? ¿Para mí? Pues claro, nene. ¿Para quién más? ¡Es usted la mejor, señorita! ¡Ethna Moda! Ah, lo sé, lo sé. Ahora ve a comprarte algo lindo, cariño. Es mejor que ponga orden a todo este caos. No puedo con todo este desorden. Ay, pero ¿qué es esta aberración? ¿Está rota? ¿Mi maleta está rota? ¿Trataron mis maletas como cualquier cosa? ¿La colección de Edna Moda, tratada como cualquier cosa? A esos de la aerolínea les va a caer el poder de Edna Moda. Está hablando con Edna Moda. Sí, Edna Moda, cariño. Quiero poner una queja. Ok, espero en la línea. No puede ser que traten mis maletas como si fueran cualquier cosa. Hola, sí. Habla con Edna Moda. ¡Ethna Moda! Sí, sí, cariño. La misma. Quiero reclamar porque una de mis maletas que portaba mi colección carísima estaba rota. Pagué miles de pesos para que esas maletas viajaran en primera clase, cariño. ¿Entiendes? Es mi última colección. Piezas exclusivas y carísimas. Y mi equipaje no fue tratado así. Claro que estoy muy molesta. No quiero perder el control, pero eso me enfurece demasiado y... Ay, no puedo perder el control así. Una celebridad como yo debe de mantenerse siempre... Relajada. Ahora solo tengo que concentrarme en mi gran triunfo de mañana. Nadie podrá vencer a la gran Edna Moda. A menos que algo de este incidente con las maletas interfiera con mi éxito de mañana. No, no. Tengo que cuidar hasta el mínimo detalle de cada cosa. Estamos en entrevista con la gran Edna Moda. Bienvenida. Muchas gracias, cariño. Edna, ¿cómo te sientes de regresar al mundo de la moda? Pues estoy contenta, pero no es lo mismo. Yo solía diseñar para dioses. Ahora solo lo hago para gente larguirrucha, con grandes labios, pero estoy feliz. Sí, sabemos de tu trayectoria. Ahora estás en París, presentando tu nueva colección. Así es, cariño. Una colección totalmente novedosa, sorprendente, radiante y alucinante. Enhorabuena por el regreso. El mundo de la moda está feliz por tu regreso. Claro que lo sé, nena. Soy Edna Moda. Claro que sí. Y dejando un poco de lado tu vida profesional. ¿Qué tal la parte sentimental? ¿Hay alguien que te esté quitando el sueño? ¿Quién te ayuda a inspirarte? No, querida. Yo vivo para la moda. Estoy casada con esto. No me preocupa nada más allá. Yo no tengo tiempo que perder. No puedo estar pensando en amores. Eso es perder el tiempo y yo no puedo darme sus lujos, cariño. Por eso soy quien soy. Edna Moda. ¿Pero no te interesa encontrar el amor o conocer a alguien? Claro que no, querida. Yo no necesito de eso. Yo recibo amor de la moda. Pues muy bien. Me da mucho gusto. Ha sido un honor tenerte aquí hoy con nosotros. No se despeguen que en unos momentos más estará con nosotros Gabriela Ares. Para continuar con nuestro especial de moda. Vamos a comerciales. ¡Corten! ¡Uf! Pero qué calor hace aquí. ¿Esto es el infierno o qué? ¡Ya sé! Chicos, denle algo a Edna para que se refresque. Gabriel, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿No tendrás un poco de... Al aire en 3, 2, 1... Ya regresamos amigos. Y en el set nos acompaña el famoso diseñador Gabriel Agresti. Hola, ¿qué tal? Es un honor y un privilegio que nos acompañe hoy aquí. Y además que esté aquí en París para presentar su nueva línea de ropa. Sí, es una nueva línea que rompe con todo lo que he venido haciendo. Por todos los superhéroes. Pero qué clase de hombre es este. Además es diseñador. Qué excelente combinación, cariño. ¡Excelente! ¿Edna? Ah, sí, claro que sí, cariño. Sí. Muchas gracias a los dos. Hace un honor tenerlos aquí a ambos y que sigan triunfando en las pasarelas. Gracias por invitarnos. Yo me despido. Nos vemos en la siguiente misión. Y más tarde no se pierda la transmisión en vivo de la pasarela. Adiós amigos. ¡Corte! Por Prozono. Ahí está Gabriela Gress. Tengo que estar más cerca de él. Fatal. No me gusta nada. Terrible. Los colores no son los adecuados. Pero qué porte. Qué hombre tan guapo. Ahora, la colección de otoño-invierno 2018 de Edna Moda. ¿Qué? ¿Esa es mi colección? Niña, camina bien. Estás usando mi ropa. Con ganas, cariño. Con amor. Proyectate. Y esta fue la colección de Edna Moda 2018. Gracias, gracias. Sé que soy genial. Ahora, la colección de Gabriela Gress. Otoño-invierno 2018. Mmm, elegante, pero no lo suficiente. ¡Guau! Elegante y casual, pero la tela no es la correcta. ¿Están viendo lo mismo que yo? No es tan espectacular como creen. Los colores, las telas, las simetrías. Definitivamente no son mejores que mi diseño. ¡Guau! En breve se anunciará el diseñador ganador de esta pasarela. Señoras y señores, estamos muy entusiasmados y sorprendidos por la noticia de este año. Lo que nunca había pasado. Tenemos un empate en el primer lugar. ¿Qué? No me lo creo. El primer lugar es para... Edna Moda y Gabriela Gress. Sabía que ganaría el primer lugar. Lo olía, lo saboreaba. Ya no voy a tener que compartir mi triunfo con alguien más. No lo tolero, no soporto compartir mi éxito con... ¡Muchas felicidades! Nadie. Disculpa. Bueno, ha sido un placer compartir el primer lugar con un hombre como tú. Elegante, impactante, salvaje... Guapo como un dios griego. ¿Vamos? Pues claro, cariño. ¿Sabías que después hay una fiesta para nosotros? Claro que lo sé, nene. Pero me parece una pérdida de tiempo ir a esa fiesta. Pero será una fiesta de disfraces. Algo totalmente nuevo. Nunca se había hecho algo así. Puedes bailar, conocer el amor de tu vida y hasta casarte. Impresionante. Lo sé, yo solo haré una pequeña aparición. Tampoco soy de muchas fiestas. Pero hay motivos para festejar. Hasta luego, Edna Moda. Y felicidades de nuevo. ¿Una fiesta de disfraces? Tardaré mucho tiempo en diseñar y hacer mi disfraz. ¿Por qué nadie me dijo nada? Tú, niña. Ah, es la moda. Sí, la misma que viste en calza. Literal. ¿Sí? ¿La puedo ayudar en algo? Solo que sepas la respuesta a lo que te voy a preguntar. Espero que no sea algo difícil. ¿Dónde hay una tienda de antifaces? ¡Ay, no! Fracasé. No sé la respuesta. Ah, modelo. Hola, buenas tardes. ¿La puedo ayudar en algo? Sí, nena. Necesito un disfraz. ¿De qué tipo? Necesito algo impactante, enigmático, espectacular. ¿De cito panda? No, no. Algo con carácter que oculta mi identidad. Puede ser de un superhéroe. Coincidencias de la vida. Por este lado tengo varios. Pero sin capa. Ok. No quiero sufrir ningún incidente. Pero... 1958. Tastarrayo se atoró a un misil. 1998. Chica voladora fue tragada por una turmina. Al igual que síndrome en el 2012. Sin capa. Ok, sin capa. Este no. Tal vez. Muy soso. Tampoco. Necesito ocultar mi identidad. Excelso. Edna. ¿Pero cómo lo supiste? Puro instinto. Edna. Felicidades por tu éxito en las pasorelas. Es lo último de lo último. Solo tengo una duda. ¿Qué es? Gabriela Gress. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos años tiene? No es que esté interesada en él. Quiero saber con quién estoy compartiendo mi éxito. Es viudo. Tiene un hijo, Adrien. Y su edad es un misterio. Como él. ¡Perfecto! Ahora tengo que irme. Pero si apenas empezamos a platicar. Lo sé, cariño. Pero tengo cosas que hacer. Aquí puro bla bla bla. Pláticas inútiles. Gabriel, qué bueno verte por aquí. Seguramente no me reconoces por el antifaz, pero soy Edna Moda. Edna. No te había reconocido. Lo sé. Soy una maestra del disfraz. Misteriosa, pero intrépida. ¿Qué? Estaba platicando con alguien más. Nene, concéntrate en el presente. Deja el pasado. Ahora estás conmigo. ¿Una copa? Sí, está bien. Me caes bien. Y eso que no me has escuchado hablar de diseño. Creo que tenemos muchas cosas en común. Eres una mujer maravillosa, Edna. Cariño, claro que lo sé. Convivo conmigo misma siempre. Propongo un brindis. Perfecto. Por nuestro éxito. Creo que esto ya duró demasiado. Esto es incómodo. Este... Ah, lo siento. No, yo lo siento. No quiero ser grosero, pero debes de saber que en este momento no estoy buscando el amor. Ni yo, cariño. Tal vez sea mejor que seamos solo amigos. Sí, sí es lo mejor. Lástima que no haya podido ser la única ganadora. Como todos los años. Lo lamento, Edna. No es tu culpa, cariño. Qué decepción. Creí que había encontrado el amor, pero no. Mi verdadero amor es la moda, el diseño, el estilo. Lo único bueno de todo es que hice un gran amigo. Ah, detesto que me haya robado mi primer lugar. Tú por culpa de los de la aerolínea. ¡Malditos!